Por sus confesiones, parece ser que Livia Brito ya se ganó a una contrincante nueva. A Livia Brito ya le gustó vivir del escándalo, y no contenta con todas las polémicas que se ha ganado en este año. Livia Brito abre un nuevo flanco en el matrimonio de Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva. A través de una entrevista que tuvo Livia Brito con la cantante Carla Díaz, la cubana dio a conocer la lista de actores que mejor la habían besado. Y en esta destacaron dos hombres. El primero de ellos es el actor José Ron, quien ya fue pareja de la cubana. Recordemos que mientras Livia aún andaba con el actor, en el 2015 se destapó un audio con el que se revelaba que Livia le estaba poniendo el cuerno con su compatriota Lenny de la Rosa, que a su vez estaba con la cantante Faye. Tras este escandalazo, obviamente la relación entre Livia y Ron se terminó. En segundo lugar, y para sorpresa de todos, Livia Brito comentó que Eduardo Santamarina la había besado como nadie lo había hecho nunca. Definitivamente lo llamó como su besador favorito. Al saberse esta revelación hecha por la cubana, en redes sociales no tardaron en hacer popular este tema. Esto generó que varios usuarios se pusieran en contra y a favor de la cubana. En medio de los señalamientos no faltó quien le recordó su pasado a Livia, asegurando que siempre le era infiel a sus parejas, que mejor en esta ocasión se quedara callada. Y le recordaron que Eduardo Santamarina está casado con Mayrin Villanueva, por lo que decir ese tipo de declaraciones era una total falta de respeto. Más allá de los señalamientos que le hicieron a la cubana en redes sociales, El halago de Livia Brito hacia Eduardo Santamarina fue tomado más bien como una abierta declaración de amor. Un hecho que seguramente no le pareció nada bien a Mayrin. Su marido recientemente acaba de terminar la telenovela La Desalmada, en la cual estuvo Livia Brito. Además, las declaraciones de Livia Brito vienen en un muy mal momento para la pareja. Tanto Eduardo como Mayrin han sido señalados de infieles y de ponerles el cuerno a sus anteriores parejas. Mientras Eduardo Santamarina no ha dicho absolutamente nada al respecto, se dice que a Mayrin no le cayeron nada bien las declaraciones de Livia. Una maquillista que trabaja con ella en la producción de Si nos dejan, confirmó que la actriz se puso color de hormiga cuando se enteró. Sin quererle mover nada más al tema, Eduardo Santamarina hace como que nada sucedió. Mientras que su ahora admiradora Livia Brito parece que tiró el anzuelo. A ver si algún pez por ahí pica. Es bien sabido que el actor es bastante débil cuando de guapas mujeres se trata. Por su parte Mayrin ya está advertida y sabe lo que sucedió. Así que dicen, no le aguantará ni una sola declaración más a Livia, a quien hasta ahora simplemente califican como una resbalosa. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.